Catar sin justicia Se inicia la partida y todo se olvida Error arbitral y nada se olvida ¿Y qué con la corrupción? Gol, de nuevo el olvido Gol, gold ¿Y la plata de platiní? Gol, gold ¡Oh my God! ¡Ay Dios mío! ¿Y los entresijos de la FIFA? ¿Y qué dice Infantino? ¿Qué de los niños, FIFA? Se oye de cristiano la quejosa voz Me han traicionado, al final sacrificado Yes, that I felt betrayed Oh my God, gold ¿Por qué me has abandonado? Iscariote y Judas Nunca alzaste la voz ¿Y Blatter? Silencio No se oye la voz ¿Y los fanáticos tienen voz? Juegan su vida sin voto, sin voz La llevan perdida My God Dios mío Silencio No hay redención ¡Vamos a vivir sol! ¡Vamos a vivir sol! ¡No hay redención ¡Vamos a vivir sol! ¡Vamos a vivir sol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.